¿Qué es el plan de fiscalización? ¿Qué es el plan de fiscalización? He encontrado de los nueve profesionales que se oferta simplemente al asistente. Entonces es lamentable que una empresa de esta envergadura no cuente con la supervisión correspondiente. Hemos pedido las explicaciones del caso. Bueno, la señorita nos dio una explicación pues en tanto que no justifica su falta de presencia. Sin embargo, pues ya el área de infraestructura está cursando todos los documentos necesarios para cumplir con las penalidades que se tiene que estipular. En esta supervisión e inspección hemos participado ocho regidores y bueno, nos ha acompañado pues el gerente de infraestructura. Mire, lo que nos estaban comentando, por ejemplo, la parte de la ejecutora es que hay algunas especificaciones técnicas que no contemplan dentro del expediente. Por ejemplo, pues el tema del tanque elevado que no está contemplado dentro del expediente. También el tema, por ejemplo, de desagüe y algunas tuberías pues que van a quedar a la intemperie. Pero eso ya le hemos sugerido que presenten una modificatoria para que, bueno, esta obra pues quede de la mejor manera. Mira, dentro de los plazos ellos sí están avanzando, está contemplado su plazo de ejecución, está dentro de los plazos contractuales. El tema de la ejecución, si es que está netamente bien, eso también en los próximos días o meses vamos a nosotros visitar con ya algunos especialistas del área de ingeniería civil. Y como nosotros también tenemos ya la facilidad de contratar a alguno de ellos para que ellos también nos vayan pues garantizando eso. Mira, las actas ya lo tenemos, ya las actas, a partir de eso ya vamos a elaborar el informe, inclusive ya las notificaciones que el área de infraestructura está realizando. Claro que sí, nosotros tenemos nuestro plan de fiscalización ya elaborado en la cual estamos implementando, estamos ya contemplando que otras obras vamos a fiscalizar. Pero eso ya es de manera pues sin opinada, ¿no? Para, como ustedes saben, a veces se pasan la voz y bueno, se le encuentra todo el personal, se le encuentran que están trabajando de la mejor manera, ¿no? Pero como hemos visto, nosotros hemos visitado el mercado modelo y bueno, fue una visita inopinada en la cual no encontramos la supervisión, excepto el asistente.